Este martes se continuó desarrollando la inoculación voluntaria contra el COVID-19 en Managua y Madrid a personas de 45 años en adelante con la vacuna Covishel. El Hospital Berta Calderón fue uno de los puntos donde se continúa vacunando con el inoculante donado a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua informó que el calendario de vacunación para este miércoles se continuará desarrollando en los departamentos del país. Indicó que la aplicación de la primera dosis de vacunas Covishel será en los departamentos de Managua y Nueva Segovia. En Santa María a la 1 en Macoelizo, Centro de Salud Vicente Godoy, primera dosis. En Murra a las 7 de la mañana, en el Centro de Salud. En El Jícaro a las 7, Centro de Salud. Hospital Primario Augusto Sandino, General de Hombres y Mujeres Libres. En Dipilto, el Centro de Salud, 7 de la mañana. Héroes y Mártires de Nueva Segovia. En Mozonte, 1 de la tarde. Mañana, todo esto el día de mañana, San Fernando, Centro de Salud San Fernando. 7 de la mañana, primera dosis. Ciudad Antigua, Casa Materna, 1 de la tarde. Primera dosis. Jalapa, 7 de la mañana. Casa para personas con necesidades especiales. Primera dosis. Jalapa también a las 7 de la mañana. Puesto de Salud Dina Tejada. Y en Quilalí. En Quilalí, Casa para personas con necesidades especiales a las 7 de la mañana. Primera dosis. Ocotal, a las 7 de la mañana. En la filial de Medicina Natural, en la Casa Materna y en Huibuilí, en el Centro de Salud de Huibuilí, a las 7 de la mañana. Así es. Las autoridades de salud continúan recomendando que pese a haberse vacunado, las personas deben continuar con las medidas de seguridad para evitar más contagios, ya que en las últimas semanas el MinSA ha reportado un aumento significativo de nuevos casos que ya han cobrado la vida de cerca de 200 personas en el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.